Muy bien, continuamos en el Grito Venezano Femenino, como siempre, todos los viernes de 17 a 18. Hemos hablado de lo que fue la gran goleada del otro día frente a Chacarita por cinco tantos contra uno. Ahora la pregunta será, ¿cuándo volverá el fútbol? Bueno, primero tiene que pasar esta pandemia, tienen que quedarse todos adentro, es lo que venimos diciendo en los últimos días, y ayer justamente se decretó en conferencia de prensa con la palabra del presidente de la República Argentina, estamos hablando de Alberto Fernández. Del otro lado tenemos a la número 10, a la que mueve muy bien la bocha, y el otro día fue justamente una de las futbolistas que anotó en las goleadas frente al funebrero, la tenemos a Flor Anderoli. Florencia, un abrazo grande, saludo, o codazo grande, mejor dicho, en este caso, porque no hay que dar abrazo, Kevin Tarnabá se te saluda, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo la llevas? A ver, contale a la gente cómo la llevas. Y tratando de entrenar en casa, tratando de consentizar a los viejos, solo con mis viejos, y nada, de que no salgan, de que se queden adentro, de que si hay que hacer alguna compra, nosotros, por ahí que somos un poco, somos jóvenes, salimos a comprar, y después, nada, tratando de hacer, de no perder el ritmo, y hacer los ejercicios que nos manda el preparador físico todos los días. A ver, uno que tiene Instagram, tanto el personal mío, Kevin Tarnabá, o el del programa de transmisión, respectivamente, El Grito de Belezano, seguimos, tanto a los jugadores masculinos como a las jugadoras de femeninos, el tema de sus redes. Y uno puede apreciar, durante toda esta semana, donde ya no hubo entrenamiento por parte de Belez, que has subido muchas veces realizando ejercicios. ¿Son todas rutinas que te mandan los profes, justamente? ¿Dependés de un espacio medianamente amplio para poder desarrollarlo? Sí, 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 el profe nos manda, Nahuel nos manda rutinas todos los días, y tanto el DT, Nicolás, también nos mandó para hacer un poquito de algo teórico, para no por ahí olvidarnos o dejar de lado cosas tácticas, que también es tan buena refrescarlas, pero Nahuel todos los días nos manda rutinas nuevas, como para, como te dije, seguir trabajando zona media, lo que es prevención, y bueno, yo por suerte estoy bien equipada, tengo conditos, tengo caleditas, tengo banda elástica para ser preventivo de todo, así que más allá de lo que él me mande, también meto un poco de lo que por ahí a mí me ayuda, por ahí a fortalecernos de la rodilla, lo que venga. ¿Y qué haces? ¿Una horita, horita y media de ejercicio? ¿Un rato de la mañana, un rato de la tarde, o todos juntos en algún momento del día? No, trato de me echar a la mañana por ahí coordinación, más un poquito de pelota, y a la tarde preventivo, o al revés, o hago por ahí zona media, musculación a la mañana, y a la tarde hago todo lo que es pelota. A ver, Flor, vos recién decías, tratar de que los viejos no salgan, y con todo respeto lo digo, pero digo, ¿cómo haces para, de alguna u otra manera, concientizar a esas personas, que tiene ya en su rutina, en su forma de ser, el tener que salir, el ser quizás independiente? Me pasa con mis viejos, hoy hablaba por teléfono, y le decías, no salgan, y me dice, bueno, pero a mi viejo hay que llevarle, es decir, a mi abuelo, hay que llevarle la comida para que no salgan, y de alguna u otra manera, uno termina saliendo, quizás no para hacer algo suyo, pero sí para hacer algo del otro, de tu padre, de tu madre, de tus abuelos, respectivamente. ¿Cómo haces, de alguna u otra manera, para concientizar de que traten de salir lo menos posible? Desde nuestro lugar, ¿no? La parte de la comunicación nuestra, como la tuya, como persona, y futbolista, y deportista, en este caso, ¿no? Sí, mirá, de los primeros días, fue todo muy difícil, porque, más allá de que por ahí nosotros ya tenemos una rutina, y un hábito, ellos también la tienen, y cómo hacemos para tratar de convencerlos de que esto va en serio, y que esta pandemia se vino con todo, y a los que más afectan son a ellos, ¿no? Bueno, mis viejos son mayores de 65 años, mi vieja tiene patologías respiratorias, mi viejo es diabético, y nada, todo el tiempo de concientizar, y decirles que el coronavirus, más allá de que uno se cuida, a los que son más propensos a contagiarse son ellos, y que, bueno, hay que quedarse en casa, y que si hay que hacer compras, la hacemos nosotros, y, bueno, desinfectar todo con lavandina, lavarse seguidamente las manos, con agua y jabón, y nada, mantener una distancia, si nos toca ir a comprar, tratar de respetar el metro de distancia con otra persona, pero más que nada eso, por ahí tampoco no volverse paranoico, pero tratar de tomar todos los recaudos que sean necesarios, como para, no sé, llegar a casa, nosotros una vez al día pasamos un trapo con lavandina, tenemos un trapo con lavandina en la puerta, antes de entrar a casa, nos limpiamos los pies, y, bueno, y después tratar de mantener la higiene correspondiente, y lavarnos las manos todo el tiempo. Todos los extremos son malos, ¿no? Porque una cosa no es ser paranoico, sino que, de alguna otra manera, hay que hacer las cosas que uno siempre tiene que hacer, pero, a ver, yo veo mucho en la televisión, radio y demás, escucho, y todos lámense bien las manos. Una costumbre, ¿no? Es que ya la tendría que tener cualquier persona, la higiene personal, pero ahora aún más en ese sentido, el lavarse bien las manos, el no llevarse las manos a la boca, a los ojos, a la nariz, es complicado, y yo ya me quedo con algo que dijo el presidente, y no para entrar en política, porque este me parece no es un momento para entrar en política, sino para estar todos unidos, entonces, digo, menos mal que llegó, menos mal, hasta ahí no más, te digo, en el sentido, porque hay muchos muertos, y ya lo hemos comentado en el programa, en el arranque, ¿no? En Italia, hoy leía, ya son 629 los fallecidos en las últimas 24 horas, y hay ya más de 4032, si no leí mal, desde que comenzó esta pandemia. Pero digo, menos mal que no llegó primero aquí a la Argentina, porque Argentina le dio tiempo como para prepararse, ¿no? En este sentido, Flor. Sí, 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 yo ayer lo escuchaba, escuchaba al presidente en cadena nacional, y nada, tenemos que agradecer de que esta pandemia nos dio un plazo, que no, como decimos, no empezó primero por acá, porque pasa en el primer mundo, Italia, Estados Unidos, muchos países del primer mundo, se encontraron con esto, y no tomaron la precaución que debieron tomar, y así, así que en la cantidad de muertos, y la cantidad de infectados. Hoy, ponenle, hace un ratito, hablaba con una amiga, y me dice, tengo una amiga en Italia, que, que me acaba de decir que a la gente grande la agarra, y no la cuentan, y no la cuentan, la gente grande la está pasando muy mal en Italia. Nada, lo vemos nosotros también por los medios, ayer yo escuché 400 personas muertas en un día, y bueno, y uno trata de mostrarle eso a los viejos, y dice que, por favor, tomamos conciencia de que, de que nos tenemos que cuidar entre todos, y cuanto más casos le hagamos a las autoridades, y más nos cuidamos entre nosotros, esto se va a pasar, y vamos a volver a la normalidad, a la vida de siempre. Estamos hablando con Florencia Andrioli, en el aire del grito blesano femenino, como siempre, todos los viernes, primer y único programa que habla exclusivamente del fútbol femenino del Sporting, hoy quizás un poquito alesado a la parte futbolística, sino cómo la está llevando, cada deportista, cada jugadora, esta cuarentena, que para muchos comenzó hace menos de 20 horas, porque comenzó la cuarentena obligatoria, en este sentido, el aislamiento social preventivo y obligatorio, como bien lo dijo el presidente anoche, y muchos quizás ya venimos, en mi caso por ejemplo, desde el lunes, que estoy acá metido en casa, mi novia está embarazada, estamos esperando una nena, y en este sentido es persona de riesgo, entonces es mejor prevenir, ¿no es cierto?, y aislarse directamente, y no estar cerca de lo que puede llegar a ser una parte peligrosa, Flor. Sí, sí, mira, yo el lunes me presenté a trabajar, yo, como no sé si sabían, yo trabajo en la autopista del oeste, extranjera, y tengo contacto con muchas manos, a la hora de cobrar el peaje, y nada, el sindicato, por suerte, tenemos un sindicato fuerte, que está con los trabajadores, y bueno, bajaron una orden, de que cualquier empleado, que tenga patologías de riesgo, o que tenga familiares, con patologías de riesgo, teníamos que volver a nuestras casas, yo el lunes me presenté a trabajar, y al tener a mis viejos, todos los con patologías, me dijeron, anda tu casa, no hacer una cuarentena, pero anda a tu casa, y no venías a trabajar, así que, que bueno, esto se ve que, uno por ahí, al principio de semana, o la semana pasada, no, no pensaba de que, de que iba a ser, tan, tan heavy, pero, pero evidentemente, sí, ya lo estamos viviendo, se está viviendo, sí, sí, sin lugar a dudas, se está viviendo, pero también hay que tener, de alguna u otra manera, tranquilidad, y no, y que no suceda, y ya nos metemos en la parte del fútbol, ¿no? Que no pase como está sucediendo en Tucumán, ¿no? Hoy estuve viendo la televisión, y muchísima gente haciendo colas para, para el supermercado, los supermercados, van a seguir abiertos, y se va a poder ir, ir a comprar, no es que, no se puede salir más a la calle, o sea, las cosas cercanas se pueden hacer, y en este sentido, el que todos estén en una fila, no respetando el metro de distancia, que se pide, y estás cercano al contagio, en este sentido. No, bueno, yo hoy a la mañana fui a comprar, y había muy poca gente en la calle, pero tampoco es que, mañana no vas a poder ir a comprar, las cosas van a seguir abiertas, no es como que, tampoco no hay que volverse loco, y ir a comprar todo ya, y, porque, todos los días va a estar todo abierto. Exactamente. A ver, Flor, y nos metemos un poco en el fútbol, en esta segunda parte, que viene a ser de la entrevista, Florencia Andrioli, en el aire del grito de lesanos femeninos, bueno, fue goleada, el otro día, nos metemos en un tema lindo, ¿no es cierto?, que da ganas de hablar, y sigue el buen andar del equipo de Galicchio, Flor. Sí, sí, por suerte, nada, igual, como se lo dije a las chicas, todos los partidos van a ser finales, y bueno, salimos muy concentradas, con muchas ganas de jugar, y, y, y por ahí, revertir lo que había pasado, el fin de semana anterior, que, bueno, por condiciones del campo de juego, y, por ahí, por, por, por no haber tenido la, la concentración que por ahí, eh, veníamos teniendo, nos trajimos un empate de, de, Chicago, justo, contra Chicago, que, bueno, ellos tuvieron que, que disponer de, de una cancha, no la que venían jugando siempre, pero bueno, no importa, las condiciones del juego, nosotras tenemos que salir a ganar todos los partidos, pero bueno, eh, sacamos un empate contra Chicago, y, y sabíamos que contra, la garita, o con todos los rivales que quedan por delante, eso no puede volver a pasar. Eh, Flor, a ver, lógicamente el otro día fue, fue un partido a puertas cerradas, eh, no, no, no pudo estar, los medios que habitualmente cubrimos, los, los partidos, para las redes sociales, y que después, base a entrevistas, se las pasamos en, en el programa, junto al Ecolodro, eh, contale a la gente, a los hinchas, a las, a las socias, ¿cómo, cómo fue ese gol que marcaste el otro día? Eh, fue en el segundo tiempo, creo que ya íbamos 3 a 1, y, nada, le marqué un paso entre guiñas a, a Bellu, que es una zona central, y, nada, me vio, me lo tiró, controlé, y, y le rompí el arco larguera, y me entró. Cortito, le rompiste el arco. Sí, sí, me acomodé, la pude acomodar bien, y pegarle bien de lleno, y bueno, entró. A ver, ¿cuánto te cambió en la cabeza, al jugar a puertas cerradas? Ayer me tocó hacerle una nota, y parte deportiva también, eh, y me gusta escucharlo, porque uno que, que no, no juega profesionalmente en ese sentido, eh, le gusta escuchar las voces de los deportistas, en definitiva, que, que, que juegan en alto rendimiento. Me tocó hacer una entrevista en las, en las últimas horas, pero un programa de Rafaela que, que trabajo, a un, a un boxeador, a, a la Cobrita Rueda, y él me decía, yo cuando me, me meto en el ring, me olvido absolutamente de todo, no, no me fijo cuando peleé en, en Las Vegas, no, no estuve atento a quien estaba, más allá de que el estadio estaba lleno, cuando peleo aquí en la Argentina, tampoco le doy bola, eh, y a las jugadoras, ¿le cambian esto, que se juega a puertas cerradas, o en, o, o con público? Mira, a mí particularmente, una está metida en el partido, pero siempre es lindo por ahí tener, a una hinchada que, que te canta, que, que te alienta, pero, yo no, no, a mí sinceramente, me gusta el, el color, y, y que la gente acompañe, pero no, no modifica, creo que, que, que el partido, claro, por ahí te cambia eso de, a mí, a mí sinceramente, me encanta que haya hinchada, que haya hinchada rival, que, que haya un lindo marco, pero bueno, obviamente que con estas medidas, eh, tenemos que jugar a puertas cerradas, siempre es lindo igual, jugar, con mucha gente, alentándote, pero bueno, por ahora tendremos que, o, si bueno, jugar, ahora no, pero, cuando se vuelva, si, cuando se vuelva, veremos como, como seguimos, a ver, la parte de masculino, y, y desconozco si, si esto lo voy a averiguar después, si se va a seguir, de la misma manera, yo imagino, cuando vuelva a la parte masculina, el femenino va a pasar exactamente lo mismo, con la parte continental, hasta el 5 de mayo, no va a haber acción, de Copa Libertadores, y Copa Sudamericana, y tengo entendido, que, la Copa de la Superliga, o la Superliga, como le quieran decir, no se va a volver a jugar, pero el ascenso, volvería recién en mayo, ¿tenés idea, hubo alguna charla, en este sentido, de cuándo podría volver, el femenino, a jugarte? No, ni idea, ni idea, no sabemos nada, inclusive, nosotras, eh, esta semana que pasó, el martes, teníamos entendido, que teníamos que entrenar, eh, pero bueno, todo lo que se vino, diciendo, en fin de semana, y, 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 por ahí, esto de, de que se venía, fuerte, o, o heavy, el tema del coronavirus, y, por ahí yo lo planteé, con otras compañías, decir, chicas, miren, me está pasando esto, eh, lo hablé con, Ferencia Contrón, en la capitana, y le dije, y me parece que esto, fue bien en serio, y, y tener que ir a entrenar, no, no me parecía, yo, no iba a ir a entrenar, por una cuestión de cuidar, a, a, a mi familia, pero bueno, obviamente, el club, y, y las distintas autoridades, decidieron, creo que lo mejor para todos, que era suspender, eh, los entrenamientos, pero bueno, veremos, como te dije antes, creo que si todos, tomamos conciencia, y, y tenemos la responsabilidad, de cuidarnos entre todos, todo va a volar a la normalidad, mucho más rápido. Exactamente, por lo menos hasta el 31, lógicamente, se hace esta, cuarentena obligatoria, lógicamente, no va a haber, eh, ningún tipo de recital, ningún, eh, evento deportivo, etcétera, y en este sentido, los entrenamientos van de la misma manera, van de la mano. El club de Vélez está cerrado, en lo que tiene que ver para, para los socios, las actividades, y demás, está abierto, eh, o mejor dicho, a disposición del, del gobierno, para, eh, el aislamiento de, de gente, la ayuda médica, y demás, eh, y, y, como sigue tu, tu semana, o el fin de semana, en este caso, Flor, que, que tenés en mente, o sea, seguir entrenando en tu casa tranquila, uno también, se tiene que cuidar en el sentido de, de las comidas, porque uno no se da cuenta, y está encerrado, y también ha comido todo el tiempo, o por lo menos me pasa a mí eso, pero bueno, vos, cómo, cómo lo, lo tenés planificado, Flor. Y, entrenar, y bueno, aprovechar esto de, de poder entrenar doble turno, poder entrenar a la mañana, como te dije antes, es variar de, de hacer, eh, preventivo, y zona media, y un poco de musculación a la mañana, y a la tarde hacer, un poco de pelota, coordinación, y, sí, obviamente, que a veces uno, estando tantos días en casa, es igual, no sé, día nubulado, salen unas tortas fritas, pero bueno, tenemos que cuidarnos, no, no hay que tensarse con, con cosas ricas, así que bueno, cuidar, podemos llegar a comer, pero una, y un poquito, y bueno, y seguir entrenando, y metiéndole, a la actividad física, y a fortalecer, y nada, esperar que esto pase. Flor, el agradecimiento por, por estos minutos, en esta jornada de viernes, para, para charlar con el grito, de lesanos feministas, Ya, le muchísimas gracias, y bueno, dejadme, mandarle un saludo, a toda, a todo el plantel, y bueno, a seguir entrenando, a ser consciente, y tratar de que esto, bueno, pase, lo más rápido posible, que nos cuidamos, uno se cuida, nos cuidamos entre todos, y bueno, y bueno, esperar, hacer la cuarentena, respetar el, el quedarse en casa, y bueno, eso, te agradezco por la nota, por favor, Flor, siempre es un placer, escucharlas, y bueno, lógicamente, el próximo avión, seguramente, estaremos escuchando, alguna de tus compañeras, también, de alguna u otra manera, como van llevando, el estar en casa, sin jugar, sin trabajar, y bueno, llevándola, como la tiene que llevar, cualquier argentino, y como en gran parte del mundo, se está desarrollando, así que bueno, el agradecimiento, Flor, otra vez, no, gracias a vos, hasta buenas tardes, Florencia Androli, en el aire del grito, pelesano, femenino, hasta las 6 de la tarde,